Llegó, llegó, llegó la Navidad, aquí estoy vestida de Santa Claus y hoy voy a hacer unos riquos pasteles de arroz, pastelitos de arroz a mi estilo, al estilo reina. Hoy aquí se come arroz, pero tú sabes cómo, estilo pastelito y que son miniaturas porque son chiquititos. Bueno, aquí yo te voy a presentar ahora, vente conmigo que te voy a presentar los ingredientes y el procedimiento para que te puedas comer unos ricos pasteles de arroz. Aquí todos los ingredientes, cilantro, un masito de cilantro, bien picadito, le saqué los tallos, estaban muy gorditos los tallos y no me gustaban, nosotros vamos a hacer unos pastelitos de arroz, los pasteles de arroz son pequeños, ok, bien picadito con un cuchillo bien afilado, nada de meterlo a la licuadora ni nada de eso que se forme una baba, no, bien picadito. Aquí tenemos tres dientes de ajo machacados, los va a machacar de la forma que usted machaque, pero no deje que se formen granos, que se sienta porque el sabor del ajo es fuerte, bien molidito, ok, aparte del cilantro. Aquí tenemos una hojita de laurel, aquí tenemos una cucharada de orégano, el orégano yo lo trituro en la palma de mi mano y luego se lo echo, una cucharadita de, media, media cucharadita de comino, perdón, se me olvidó del momento, comino, el comino es fuerte al sabor, no le eche mucho, un toquecito de comino, ok, aquí tenemos el achiote, el achiote, yo tengo un video en youtube de como preparar el achiote, pero le vamos a echar cuatro cucharadas de aceite de achiote, ya preparado, cuatro cucharadas de las de beñales las grandes, ok, recuerden en este video yo no le estoy mostrando el cilantro de hoja larga que se usa, lo puede usar, tampoco le estoy mostrando los ajíes dulces porque no se consiguen, aquí se consiguen un poquito picoso y el pique pues a mí no me hace daño, no lo consumo, pero se pueden usar ajíes dulces, se puede usar el cilantro del largo, aquí es un poco difícil de conseguir, se consigue caro, pero créame que con estos ingredientes no va a cambiar el sabor, vamos a conseguir el sabor que estamos buscando riquísimo, vamos a tener un sabor espectacular, ok, aquí tenemos la carne hervida ya también, la vamos a picar en pedacitos bien pequeñitos, pequeñitos porque los pasteles son pequeños, ok, y no vamos a tener un pastelito pequeño con unos pedazos grandísimos de arroz, tengo un video en youtube de como preparar la carne para las alcapuras y para los pasteles, es el mismo procedimiento, por aquí tengo dos tazas de arroz que las dejas en agua 3 o 4 horas antes de hacer los pasteles, yo lo que hago es que las dejo en agua la noche antes, eso no va a cambiar la textura del procedimiento, de la cocción y eso, ok, y aquí tenemos la hoja para pastel ya preparada y limpia, yo tengo también en youtube un video de como preparar las hojas para hacer los pasteles, ok, vamos a usar la mitad de un papel de envolver pasteles, lo picamos a la mitad porque los pasteles van a ser pequeños, aquí también tenemos el hilo, como le dije los pastelitos van a ser pequeñitos y vamos a usar una cucharada, yo ya en el próximo video, yo le voy a estar en la próxima parte del video, yo le voy a mostrar como se envuelve y se prepara el pastel, aquí le tenemos también el pimiento morrón, tenemos los garbanzos y tenemos las aceitunas rellenas picadas a la mitad, también tenemos las pasas, esto es para decorar, porque yo los pasteles de arroz es en mi estilo, yo los preparo igual, igual que como preparo los pasteles de masa, es igual que los preparo, o sea que para mí no hay diferencia, es el mismo sabor, el mismo estilo, lo único que van a ser de arroz y que los pasteles de arroz se hacen bien pequeñitos, el tamaño que yo uso es una cucharada de las que usamos para comer regularmente en la cocina, ese es el sal que yo le voy a dar a los pasteles, aquí vamos ahora, vamos a seguir con el video y vamos a mostrarte la preparación, aquí está la carnecita ya guisada, recuerden que yo les dije a ustedes que en youtube yo tengo un video de como guisar la carne, los ingredientes que yo les acabo de mostrar son los ingredientes para preparar el arroz, ok, el arroz, y aquí los tengo en este sartén, aquí eche el achote, todos los ingredientes, el recao, todo lo que les mostré allá, se me olvidó decirles que al arroz si quieren le pueden echar una pizca de sal mientras lo tienen en agua, ok, una pizquita de sal, ahora vamos a coger el carro, y lo vamos a ir a echar acá, en el sartén, donde tengo todos los ingredientes, el achote, el aceite de achote, el ajo, el orégano, el comino, esto lo vamos a ir moviendo, ve, moviendo, 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 vamos a poner bastante fuego, lo tenía medium, pero le vamos a poner bastante fuego, pónelo a high, en fuego high, tiene un poquito de, se pone un poquito, allá, ahora lo vamos dejando que el fuego se ponga en high, que lo tenía un poquito bajito el fuego, y lo vamos a sofreír, lo vamos a sofreír como por 5 o 6 minutos, dando vuelta y vuelta, sofriendo, ok, aquí ya entonces podemos decir que ya tenemos el arroz listo para empacar, tratar de que tenga la menos cantidad de agua, aquí se me fue un poquito de agua con el arroz, pero no importa, mientras yo lo vaya veñando, eso va a ir secando, recuerden buscarla en YouTube, como guisar la carne para pasteles o para alcapurria, es lo mismo, lleva los mismos ingredientes, yo básicamente cocino con los mismos ingredientes siempre, tengo un toque, tengo un sabor muy personal, los cuales pues a mi familia le encanta, y a las personas, los invitados, los que invito, también quedan muy contentos con el sabor de mis comidas, gracias a Dios, verdad, que me ha dado una mano muy buena para cocinar, ve ya, ya aquí está poniendo su, eh, ya el fuego hizo lo que tenía que hacer, aquí vamos a seguir veñando y veñando, hasta que el arroz esté un poquito, ya más cocidito, siempre veñando el arroz para que vaya cocinando parejito, ok, bueno, ahora les voy a mostrar cómo va a ser el empaque de los pasteles, ok, ahora vamos, a qué vamos a hacer ahora, vamos a preparar nuestro pastel de arroz, ok, vamos a mojar la, la brochita, le vamos a poner a la hoja nuestro, estoy grabando con una mano, pero debemos de mojar toda la normal, verdad, entonces vamos a coger del arrocito, como le dije, una cucharada, una cucharada, porque los pasteles de arroz, según me dijeron a mí, se hacen y que pequeñitos, pues yo siguiendo los consejos de la gente, verdad, porque yo no, yo nunca había hecho los pasteles de arroz, eso fue que una señora me pidió, y yo le voy a echar un poquito más, porque no me acostumbro, como que lo veo muy, muy pequeñito, ok, ahora vamos a traer de la carnesita que ya está previamente guisadita, a ver, yo soy, yo soy un poquito exagera, a mí me gusta echar siempre mucho, y le vamos a poner esa carnesita aquí, yo la piqué un poquito grande, porque es que yo quería enseñarles a ustedes como era, pero a la misma vez, pues tengo que hacer unos pastelitos últimos que me encargaron, aquí le vamos a poner una aceitunita, una, un pedacito de pimiento morrón, un pedacito, porque el pastel realmente, pues a mí me gustan con pasas, le voy a poner dos pasitas, ve, y un galbancito, entonces ahí vamos a doblar nuestro pastel, ve, no le puedo enseñar porque lamentablemente no tengo quien me haga la grabación y estoy grabando, pero entonces lo doblamos, y lo amarramos como un pastel regular, ve, lo doblamos bien dobladito, buscamos la técnica, lo amarramos bien junto con el papel, y vamos a tener ya nuestro pastelito de yuca, me hubiera gustado enseñarle, pero también hay un video donde yo enseño como amarrar y empaquetar el pastel, ya mismo le muestro como quedó mi pastelito de arroz, así quedó, ve, mira, pequeñito, ve, casi del tamaño de mi dedo, de un dedo a otro, y yo tengo la mano pequeña, ve, ahí está, ese es el tamaño, y así fue que yo lo empaqué, tengo que aprovechar para decirle que compren arroz de buena calidad, sabe, siempre, porque de acuerdo a la calidad de los materiales, así sale el sabor y la calidad de la comida.